¡Qué buena estudios! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto me voy a poner una leyenda sin un poco de paciencia y me voy a estar saliendo ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? ... ... ... ... ... ... ... ... No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. No sé si conocen a Mani, que es la lista. ¡Gracias!